Si tú quieres ir a pachanquear, que conmigo se puede avistar con la pata así. ¡Vamos a gozar! El sonrido le encanta doblar, que a los chavos a hacerse vibrar con la pieza así. ¡Qué divertida! Vamos a bailar con alegría así, el ritmo que nos hace hacer al bailar. ¡Vamos a bailar con alegría así, el ritmo que nos hace guitarra! ¡Vamos a bailar! ¡Al bailar! ¡Saludos al famoso Pisa, al famoso Chucky! ¡A los cuantos por ahí salieron! ¡A la potencia! ¡A la potencia ahí! ¡A la potencia! ¡Eso! ¡Díselo, díselo, díselo! ¡A los de mil alegrías acá! ¡Arriba y choc-choc! ¡A la potencia ahí choc-choc! ¡A la potencia ahí choc-choc! ¡Vamos a bailar con alegría así! ¡Vamos a bailar con alegría así! ¡A la potencia ahí choc-choc! 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 Saludos a la familia Mejía Luz y al amigo Diego Castro Saludos a la familia Mejía Luz y al amigo Diego Castro Saludos a la familia Cebolla Y a la gente de Pichiquín, a los Gaspar, a todas sus familias Vamos a bailar Saludos a la familia Mejía Luz y al amigo Diego Castro Esto que viene en el corazón Y le quites que te invita La manita te voy a que te invita Solo nos bailan con mucha emoción No vemos que te hago pasito perdón Vamos a bailar Saludos a la familia Mejía Luz y al amigo Solo a mi gente rica la emoción Se mueve el público con esta canción Esto que viene en el corazón Y le quites que te invita La manita te voy a que te invita Solo nos bailan con mucha emoción No vemos que te hago pasito perdón Y las manos arriba a la gente linda Vamos a la pista de baile Vamos a bailar y a gozar en esta noche Y dice Vamos a bailar Para Jessy Para Jessy Un abrazo a la familia Gracias por acompañarnos Bienvenidos Ahí para Don Juanito Para Doña Feliciana Para Rous Aprovecho Vamos a bailar Algo que sea perrón Y toda mi gente rica la emoción Se mueve el público con esta canción Esto que viene en el corazón Y le quites que te invita La manita te voy a que te invita Solo nos bailan con mucha emoción No vemos que te hago pasito perdón Vamos a bailar Algo que sea perrón Y toda mi gente rica la emoción Se mueve el público con esta canción Esto que viene en el corazón Y le quites que te invita La manita te voy a que te invita Todo nos bailan con mucha emoción No vemos que te hago pasito perdón Y se vienen los niños a la pista de baile Todos los niños a bailar y a gozar en esta noche Para disfrutar Y dice Y dice Y todo el mundo culereto, culereto, culereto Y todo el mundo culereto, culereto, culereto 1, 2, 3, 4 Para abajo Para abajo Para abajo Para arriba Para arriba Para arriba ¿Hasta la gusta? Me cantó 2, 2, 2 Tuvo, tubo, eh, eh Tuvo, tubo, eh, eh Tuvo, tubo, eh, eh ¿A frontada lo goza? No salimos ni Chile, no salimos ni Chile 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 Saludos a mi amigo Nicolás Hernández Allá en la capital, recuerdos, recuerdos Hasta la tierra de San Marcos Saludos a mi amigo Cristiano de Chaginabaca Allá en la tierra de Santa María, San Pedro de Jocopilas Con gran cariño y con gran amor Hoy te dedico a esta inspiración Mi margencita te quiero a ti Te entreguaré todo mi corazón Jamás me olvidaré De tus ojitos lindos Y de tus labios rojos Que siempre besaré Cecilia de mi alma No me hagas más llorar Te quiero de verdad Te quiero de verdad Sin ti siento morir Linda mujer Yo te lo he Mi amor Tú eres la dueña de mi corazón Por tu hermosura Por tu hermosura Te canso a mí Este carrido muy sentimental Este carrido muy sentimental Jamás me olvidaré De tus ojitos lindos De tus ojitos lindos Y de tus labios rojos Y de tus labios rojos Que siempre besaré Cecilia de mi alma Cecilia de mi alma No me hagas más llorar Te quiero de verdad Sin ti siento morir Y eso te canto para ti Limpia margencita Soñé me recuerdo De la tierra de San Marcos Y de tus sentimientos están pedrando chiquitita Chau 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 Para mi amigo Alberto, Alberto Zot A toda su familia, a nuestros amigos panaderos El famoso panadero, saludos a mi amigazo A todos Alberto, arriba amigos de Aguantibia, Chinique de las Nudes Saluditos, maritos Ahí nos pide la canción de Chayito Saludos a los amigos panaderos Vaya saludos de Aguantibia Arriba al barra Ya vendrá Chayito, ya vendrá Con gran cariño y con gran amor Hoy te dedico esta inspiración Te entregaré todo mi corazón Jamás me olvidaré De tus ojitos lindos Y de tus labios rojos Que siempre besaré Cecilia de mi alma No me hagas nacerlar Te quiero de verdad Sin ti siento morir Linda mujer Linda mujer yo te doy Mi amor Eres la dueña de mi corazón Por tu hermosura Por tu hermosura Te canto a ti Eres la dueña de mi corazón Eres el carrido muy sentimental Jamás me olvidaré De tus ojitos lindos Y de tus labios rojos Que siempre besaré Cecilia de mi corazón Cecilia de mi alma No me hagas nacerlar Te quiero de verdad Sin ti siento morir Para mi amigo Jorge Diego de León Saludos Para mi amigo Charlie Argueta Puro Pizzalense Saludos Mi amigo Marco Antonio Sarat Curriani Saludos Allá en la zona 6 De la ciudad capital Saludos Para Olga Mejía También saludos Para mi amigo Jorge Diego de León Para mi amigo Nico Alprovo Tup Saludos Armando Soñez Para mi amigo Mario Hernández También saludos Para Junior Puñuz Saludos 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 amigo Edgar Hernández Para Magdalena Chigalán Para Primo Raúl Saludos Saludos Para Primo Raúl Saludos El señor El buen pastor El buen pastor Que bonito Tenores Que bonito Buenas noches Buenas noches Esta es la música de la tierra linda De Parra Gracias por invitarnos Allá andrea Tiu Y Mool Hasta allá en Estados Unidos Continuamos con esto ¿Diste? Saludos ¡Gaspar! ¡Gaspar y familia! ¡Eso! Para su tierra querida, su gente hermosa, su gente grabadora y piensa en grande, por eso se fueron lejos, cruzaron, cruzaron, crearon a su familia, muy pronto vendrán. Hoy le cantamos a Andreras y Huibu y a Leste León, con mucho amor, se fueron lejos, allá en el norte, en el estado, mira el vial. Andreras y Huibu y a Leste León, con mucho amor, se fueron lejos, cantan al exterior, todos los días sintonizan, André, Álvaro y Alex, que cantan a su patrono, Cristo Campetagua, el saludo de Julia es para ti. Barra de su tierra querida, su gente hermosa, su gente trabajadora y piensa en grande, por eso se fueron lejos, cruzaron, 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 crearon a su familia, muy pronto vendrán. Hoy le cantamos a Andreras y Huibu y a Leste León, con mucho amor, se fueron lejos, allá en el norte, en el estado, vida del vial. Andreras y Huibu y Alex, me gusta que escuchas siempre, la radio Cristal Estéreo, todos los días sintonizan, Andreras y Huibu y a Leste León, que cantan a su patrono, Cristo Campetagua, el saludo de Julia es para ti. La tierra, la saboya, para el sur, con fuerza total. Y las manos arriba, las manos arriba, toda la gente en la misa alemana, como solamente en esa noche. ¡Eso, felicidades! ¡A disfrutar, a gozar, a bailar! ¡Y arriba Pichiqui, señor! ¡Arriba Pichiqui! ¡Y para la sur, por la alegría! Me he revisado el pasado, lo que me he cortado, he sido un cabrón, y se diga vago, juntos al pasado, tomaré tu fondo, más no me he dejado. Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo, hay que celebrar, no importa el motivo, por eso de gusto, grito por las damas, y por los amigos. Así como todo camino, no he tenido razones, que estoy enviando, que grito los soles, vive pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones. Oiga, compadrito, dime compadrito, pero que tanto es tantito, oiga, tomás una botella, pues ninguna, un cuchumbo, igual, tampoco. A mí me ha hecho la verdad, adiós. Pero que tanto es tantito, nunca he debido, un grito abrazo para mis amigos, cuando no hay dinero, y eres requerido, sea agradecido. No tengo necesidades, de llegar a amistades, para el corazón, todas las claridades, mi ánimo de ojo, yo nunca me arranco, me cerré mi clase. Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos, de los que se fueron, y que me quisieron, hoy me como un trago, y miro pa' el cielo, llevo su recuerdo. Saludos para el famoso Chucky. Saludos para Juanita, para Juanito, arriba Juanito, y eso. Saludos para el famoso Chucky. Es amigo de Bandarera a la 못ancia. Arriba muchachos, arriba para salir de la potencia Arriba, arriba Arriba la cerveza, arriba la cerveza Cuidado Javier, cuidado Cuidado todos los cariños Mucho cariño Buenos amigos, buenos amigos Los famosos sapos Ya nos acompaña por acá, los famosos sapos A los famosos sapos A los amigos de Salinas Magdalena Otra vez Siete Y sigue la música, sigue el ambiente Salinas Magdalena presente Que ahora se acompaña ¿Cuántos quieren seguir bailando esta noche? Que me levante la mano ¿Dónde está la bulla de los chingones? Seguimos con esto Saludos a mis amigos de Salinas Magdalena Saludos a mis amigos de Salinas Magdalena Arriba la potencia Arriba la potencia Arriba la potencia Con la chacala con Ángel Arriba el señor Chicul Fidel Y ahora se divorció El doctor Chapantin y la chingón Saludos al amigo Bernabé El famoso hormiga El famoso hormiga Saludos por acá los mejillas Saludos por aquí Cantando con mucho cariño para los tres amigos con mucha emoción Rebellion, Miguel y Fermín, son los tres amigos, radica Florida Cantando con mucho cariño para los tres amigos con mucha emoción Rebellion, Miguel y Fermín, son los tres amigos, radica Florida Miguel y Fermín, hermanos Pérez De la linda linda de Salinas Como bailaba el chato con cibre De la tierra de Coñabás Vamos a la hojita Amigos semalleros Tanto con mucho cariño Para los tres amigos con mucha emoción Rebellion, Miguel y Fermín, son los tres amigos, radica Florida Cantando con mucho cariño para los tres amigos con mucha emoción Rebellion, Miguel y Fermín, son los tres amigos, radica Florida De la boa Los cuatro amigos con mucho cariño Claro, para mi comparito, Miguel Que hay en Estados Unidos Fierro, primo, fierro La tierra caliente, brother Para novelito Vamos a verles Niñes ni burbús, hoy se recuerdan Que tierra caliente, su hermoso lugar En el aire de mí, hermanos Pérez De la linda aldea, de Salinas Bienvenidos mis amigos de Pichiquil, un abrazo familia, gracias por acompañarnos Bienvenidos, Pichiquil Aguacatán, a todos los aguacatecos presentes Mis amigos de Yenachicul, arriba de Yenachicul Bienvenidos, bienvenidas Soy Anastasia Para los amigos de la familia Chaycar, Mejía Bienvenidos, los Ángeles Amigos Fidelito, Fidel, por ahí Don Gaspar Don Gaspar Sánchez Hoy sin disfrutando de onda, Busway Señora Fosa Doña Metrona Doña Metrona, ahí estamos, Doña Metrona Saludcita ahí, les caigan muy bien Niñes ni burbús, hoy se recuerdan De tierra caliente, su hermoso lugar En el aire de mí, hermanos Pérez De la rica aldea, de Salinas Para los amigos de Pichiquil El video por ahí, Escalera de la Cárcel Ahí vendrá la canción de Sena Anastasia Recorando allá en conjunto Saludcita ahí, para los amigos de Pichiquil Escalera de la Cárcel, que va a entrar, muchachos Música de sentimiento Saludos a los amigos de la Cárcel 20 de marzo de la Cárcel Saludos Saludos a los amigos de Securral Miguel y Murdoz Hoy se recuerdan De tierra caliente, su hermoso lugar En el aire de mí, hermanos Pérez De la linda andea, de Salinas Seguimos, seguimos bailando Seguimos disfrutando En esa noche muy especial Gracias por invitarnos Allá, Andrea Chivo y Mul Vamos con esto Dimas Con lechuga Un, nueve, diez Saludos a los amigos de José Manuel Torres, allá en Estados Unidos Saludos a los amigos de José Manuel Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que nunca visé Este sería el día En que tú te marcharás En que tú te marcharás Si te no viviría más Eres la ilusión de mi vida Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que nunca visé Triste sería el día En que tú te marcharás En que tú te marcharás No te quiero perder No te quiero perder Oye, negrita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Saludos a los amigos de Felipe Saludos a los amigos de Felipe Saludos a los amigos de Felipe A su esposa Saludos a los amigos de Felipe Vamos a salir Arriba a San Antonio y lo que mando Arriba a San Andrés de Pul Arriba a San Antonio y lo que mando Oye, negrita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Oye, negrita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Y ahora mis amigueles Chichiquel y bienvenidos Eso La gente de Aguacatán La gente de Chichoche Calapana, Juanito Raimundo Y a Doña Feliciana Doña Feliciana Doña Feliciana Hoy bien tranquila Bien tranquila Saludos para Maribel Chan Allá, amor Para Maribel Chan Y a la sorpresa que te voy a dar al cielo Ni tampoco que te voy a hacer Una casa en el aire Y te digo que voy a pintarla No me van a hacerte Y en teoría Que se va como nadie Tampoco te pondré roter Ahora no te voy a dar al mundo Para no ver tu pecho Solo te voy a hacer Corazón a mi sincero Para decirte muñequita de mi vida Si no te voy a hacer la mente Que te quiero Que no te ofrezco una casa en el aire Solo te ofrezco un corazón sincero Que no te ofrezco una casa en el aire Ni tampoco te pondré un letrero Que no te ofrezco una casa en el aire Solo te ofrezco un corazón sincero Te aseguro la muñequita de mi vida Mi madre me lo juro que me muero Saludos para los amigos de Leo San Pedrán Ahí dice buenísima onda Gracias a los amigos chinos Allá en Leo Americano Y a Copa Servi Bienvenidos los amigos de la asociación De San Antonio La Esperanza Allá en Chica Paz 11 y 12 de junio Para Salafio Sí, sí, sí Ok Allá para el compadre de Lázaro Y sus tres carnales Eso Allá para Violicio Para Dimas Para Richard Y Raúl Bienvenidos los amigos de San Antonio Y nos derezco No te ofrezco una casa en el aire Solo te ofrezco un corazón sincero Yo me ofrezco una casa en el aire Y tampoco te pondré un letrero Y a los derezco una casa en el aire Solo te ofrezco un corazón sincero Yo te aseguro la muñequita de mi vida Viva mi mano, te lo juro que me muero Que ha pasado con los aplausos, que ha pasado con los aplausos Los que están disfrutando, muchísimas gracias Gracias, 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 gracias Vamos a conversar ahí entonces Ahí con algo muy especial Qué bonito a los amigos, al amigo Lázaro De toda la racía chiquilla Por ahí que están disfrutando con nosotros ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres prendidos esta noche? Yo quiero escuchar Un chiflido de todos los machos Y los que están tomando tequila Por allá, saludcita, compadrito, salud Arriba la mano, arriba la mano la gente allá Los que están chupando cervecita o tequila, salud Allá también hay tequila, saludcita para todos École Hay para todos, hay para todos, no se peleen Saludos para el amigo J.R. Miguel Ángel, saludos Saludos a los amigos de Santa Lucía de la Reforma Tenga cuidado para yo, muchachos, cuidado Saludos a Santa Lucía de la Reforma, parte de Julio Mejía Ahí estamos Ahí estamos, eso, eso, primo Es famoso Uy, chiquísimo ¿Cuántos quieren cantar con nosotros esta noche? Que me levante la mano Los que quieren cantar con nosotros, que se acercan por acá Vamos a cantar, señores Y vamos a cantar, eso, Mariela, Mariela ¿Dónde están los machos? Véngase los machos Vengan a cantar en esta noche Vengan a gritar, a silbar Eso Vienen a seguir cantando Hasta las cuatro de la mañana Vamos a cantar Vamos a probar Véngase un grito, compa, échase un grito Véngase un grito Véngase un grito Véngase un grito Y arriba la cerveza Saludos para Renda Montesinos Para Carolina Montesinos Que me llenas de corazón Esa receta y nula Cuarenta copas de vino Ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno Con esa seré feliz Por tu culpa soy borracho Y no me puedo arreglar Llorando tragos amargos La vida ya no es igual Cuarenta días de tristeza Cuarenta besos te di Cuarenta noches me cobras Por eso no soy feliz Y aquí estoy encuartado Me vale una copa más Andando con mis amigos Me siento re a todos Alguien a la vacancia Roo, roo, roo Hoy tenemos otra soldada Soldanciero Señorita, frente por favor No te vas a caer Cuidado Cuidado no te vas a caer Sopadito Vamos a caer Así que cuando se viene por acá Se cae un soldado Ven al ver el caucho Muchacho se puede lastimar Estás jugando de escondida Hay una garbenga aquí ¿Ok? ¿Y cómo se lo miente? ¿Cómo se lo miente? Todos juntos con las manos arriba Todos juntos con las manos arriba Todos juntos con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Son cuales Son cuales Son cuales ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Soy puro guatemalteco y me gusta bailar en son Baila tantas de mi marimba, también baila mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón Tu corazón, mi corazón ¿Cómo hace tu corazón? ¿Qué hace tu corazón? ¡Gracias por ver el video! Y boch, y boch, y boch ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hoy te dedico esta inspiración ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Te entregaré todo mi corazón ¡Gracias por ver el video! 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 40 copas de vino